Estamos aquí con el Aries, Aries, sí, ya, y por supuesto también haremos un escaneo para verificar, oh, oh my god, oh my god, ok, Chicuelino, ahorita una respuesta increíble en México suena, este, ¿qué sientes cuando la rola es tuya, cuando tú eres el compositor, y que toda la gente que está en el foro 2 de Televisa San Ángel, este, canta las rolas, pues? Bueno, pues, contento, este, de ver que el trabajo que tengo ya de años, este, haciendo canciones, creo que, que al escuchar a la gente, pues ya tenemos años escuchando, ¿no?, la misma canción, ya no, y creo que toda, toda la gente se la sabe, entonces, yo soy contento y me motiva más para seguir escribiendo, de hecho, ahorita, cuando tocamos aquí en México, se llama, eh, tocamos 5 canciones, en autoría, y pues, más contento aún todavía de que, de que todas las canciones las, las cantaron, y de hecho, nos fue muy bien a recortes. En lo particular de esta nueva producción de las rolas tuyas, ¿cuál es la que a ti te gusta más? No, me la pones muy difícil, está muy difícil porque creo que las dos canciones tienen, tienen su mensaje, y creo que, que en resumen es una canción muy bonita, que se la puedes, este, dedicar a tu novia, no sé, por ti, es otra canción. ¿Qué pero me le pones a por ti? Está, por ti, está, como que, para dedicarla a la esposa, es algo, algo muy bonito, algo que, 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 que salió muy, muy, muy acá adentro, y creo que, me quedo con las dos, no puedo. ¿De dónde adentro, de dónde, a ver, me perdí, ¿de dónde salió? Ok. El otro salió de otro lado, pero lo de esta canción salió de ahí. Salió de ahí, ok. ¿Algunas otras salen de otros lugares? Claro. Ok, invita a la gente, invita a la gente a que te sigan en el Twitter, y diles cuál es tu Twitter. Ok, a toda la racita, eh, les pido que ahí, si tienen chance, ahí sigan a Marco Figueroa, el Twitter es, m, arroba, m, zapata, Figueroa, y ahí, pues, ahí podemos cotorrear, ahí pueden preguntar, ahí podemos hacer muchas cosas, ya ves que hay mensajito privado, entonces, todo, todo está bien ahí. Ok, un besito así. Ok, un besito así.